Se vino el verano y todos estamos con esas ganas de darnos un chapuzón en la playita y por supuesto todas las chicas estamos pendientes de lucir lo mejor posible en este verano estamos pendientes de la ropa, el pareo y sobre todo en los bikinis este verano nos hemos enfocado mucho en los estampados este es un estampado de caigüas que está full de moda, nunca pasa de moda pero en este caso estamos trabajando los bobos los bobos es una tendencia fuerte este verano e inclusive la parte olímpica en la espalda el bikini que es una prenda muy popular tiene que tener una parte sensual y atractiva este modelo también es el infaltable porque es jeans que todo el mundo tiene jeans y están muy de moda las blusitas con nidos de abejas la moda de ahora es lucirnos bien en este verano y han salido nuevos modelos de bikinis que hay para todos los gustos y estilos este es un modelo que está muy de moda, te forma diferente el gusto, se te ve sexy volvieron con fuerza las mallas y terizas junto con los trikinis en esta temporada y que mejor que regresen con nuevos estilos, diseños y estampados muy variados tenemos bikinis, tenemos ropa de baño enteras, tenemos trikinis y tenemos tankini ¿qué es el tankini? es una prenda de bikini dos piezas que pareciera que está con ropa de baño los modelos de bikinis que encontramos aquí no solo tiene como objetivo sujetar la prenda al cuerpo sino también ayudar a estilizar visualmente la silueta este modelo es una tela de imitación crochet de licra donde acá te muestras transparencia en la parte del abdomen acá te cubre obviamente la parte baja el crochet y los elásticos de colores son reversibles por si acaso por otro lado es verde militar en esta temporada los estampados predominan sobre todo en los trajes de baño super coloridos con motivos muy alegres las flores se vienen con todo y dan un toque fresco y joven que siempre queda bien este por ejemplo tiene copas, tiene bobos, entonces te da la impresión de que tienes más gusto por ejemplo este modelo es una tela de imitación crochet de licra donde acá muestras transparencia en la parte del abdomen acá te cubre obviamente la parte baja y tenemos este el mesh que está muy de moda pasajeras sabemos que comprar trajes de baño puede volverse una actividad estresante sobre todo cuando nos enfrentamos al espejo por eso es importante conocer algunos secretos para elegir y uno que se ajuste bien a nuestro cuerpo y nos haga sentir únicas ちょっと a ver 초 AH AH AH